Música Mis queridos amigos, en Colombia hay una tragedia que no para, que es la tragedia del narcotráfico. Y el narcotráfico tiene que ser derrotado. De lenda es cartago, gritaba escipión en Roma. Aquí tenemos que gritar que el narcotráfico tiene que ser derrotado. Colombia sencillamente no será un país viable. Y no está siendo un país viable, porque el narcotráfico está dueño del panorama. Ya con las sentencias además del Consejo de Estado que autorizan de hecho la dosis mínima, porque solamente se puede incautar de una cantidad de droga la policía cuando demuestre que el que la aporta no tiene la intención de comercializarla, sino la intención de consumirla. Y con eso queda resuelto el problema. Y cada uno puede tener la dosis mínima que le dé la gana, porque además nadie ha dicho que es una dosis mínima, ni para cuánto tiempo. Si eso es así, por el lado de la producción, tenemos la realidad dolorosa y tristísima de que los campos no pueden ser fumigados, porque a la Corte Constitucional le dio la gana que no se fumigara, y salen todos los días sentencias de los tribunales diciendo que no hay que fumigar con glifosato, porque es muy peligroso. La quema de bosques, esa no es peligrosa. La producción de cocaína no es peligrosa. La venta de la cocaína no es peligrosa. Que tengamos centenares de bandidos mexicanos en Colombia no es peligroso. Que los que llaman las guerrillas, que no son otra cosa que narcotraficantes armados y bien armados, eso no es peligroso para el país. Lo peligroso es el glifosato. Bueno, vaya usted pues. Y mientras todo esto ocurre, cada vez los ataques contra la fuerza pública de parte de estos bandidos son ataques más eficientes y más dolorosos para la república. Hacíamos la cuenta a finales de la semana pasada que en dos meses han sido asesinados 31 hombres del ejército de Colombia. Y no solamente eso, sino que se nos olvida porque son episodios para el olvido que todo un pelotón de soldados fue reducido por unos bandidos cocaleros y que tuvo que ir a rescatarlos el defensor del pueblo. Este es el único país donde se roban los soldados que no son capaces de defenderse, que no tienen ninguna capacidad de respuesta y que no gritaron seguramente como es, ¡Ajuia! Entonces no gritaron así y los secuestraron. Se los robaron a todo un pelotón de soldados debidamente entrenados porque al parecer no, al parecer no, eran soldados profesionales. Y ahora viene el tema del helicóptero que algunos siguen llamando accidente. Eso no es un accidente. Cuando a un helicóptero lo derriban lo que hay es un derribamiento de una nave de guerra. ¿Por qué no nos dicen la verdad? El señor general Navarro y el señor general Zapateiro ¿por qué no le dicen la verdad al país? Este es una manera de escamotear la verdad para montar una farsa. ¿Cuál es la farsa? Primero el silencio. El silencio. El capitán de la aeronave no ha podido decir por qué se cayó el helicóptero. Si alguien lo sabe es él. ¿Y por qué no se lo ha dicho a los colombianos? Porque sus jefes se lo prohíben. Este es un país donde la verdad más amarga y más dura está prohibida. Y eso no es aceptable. No podemos vivir con un ejército que le niegue la verdad al país obviamente por orden superior. El ministro de Defensa y el presidente de la república están en el corazón del secreto. No se puede decir la verdad. ¿Por qué se cayó ese helicóptero? Recuerden que perecieron once de nuestros soldados metidos entre una jaula de hierro ahogaos. Esto es una cosa tremenda, espantable. Pero no se puede decir la verdad. Cuidado. Pasan y pasan los días y el comandante de la nave que sabe demasiado bien por qué se le cayó el helicóptero sigue guardando silencio por orden del general Zapateiro y del general Navarro. Pero ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Se acabó la opinión crítica? ¿Se acabó la capacidad de los colombianos de exigir la verdad? y de recordar que el narcotráfico es el combustible que alimenta todas las guerras. Y esta la estamos perdiendo. Mientras Colombia tenga cocaína en la cantidad de las que las tiene no es un país viable. No es moralmente viable, no es políticamente viable, no es económicamente viable. La cocaína le monta una competencia al comercio y sobre todo a la industria organizada que la industria organizada no puede soportar. El comercio se tiene que limitar a ver cómo pasa el contrabando a la vera del camino y cómo el país todos los días se destruye más. Estamos justamente muy golpeados por el COVID-19, muy angustiados por esta pandemia, pero hay una peor, mucho peor, porque es mucho más larga, porque es mucho más incisiva, porque es mucho más violenta que es la pandemia de la cocaína y no somos capaces de combatirla porque para empezar no somos capaces de decir la verdad. Señor ministro de defensa, usted no le puede seguir negando la verdad al pueblo colombiano. Señor presidente Duque, la verdad por encima de todo. ¿Por qué se cayó ese helicóptero? ¿Qué es lo que se cae? ¿Qué es lo que se cayó? ¿Qué es lo que se cayó? Gracias por ver el video.